¿Cómo están amigos de Once Diario? Gusto en saludarlos, Adrián Maldonado desde El Salvador, donde el día después del empate contra la Alianza por los octavos de final, partido de ida en esta Liga de Campeones de la CONCACAF, el equipo de Monterrey ya llegó al aeropuerto de El Salvador para dirigirse directo a su ciudad, la cual llegará alrededor de las 12 del mediodía. El equipo no tendrá tiempo que perder y es por eso que tienen agendada una práctica a las 7 de la tarde allá en el Barrial, pensando en el partido de este próximo sábado cuando reciban al equipo de Puebla en el Estadio BBVA dentro del Campeonato Mexicano. Los jugadores llegaron a la terminal sin dar declaraciones, en silencio, para dirigirse ya directamente a la ciudad de Monterrey. Esperando que la cobertura por Centroamérica dentro de esta primera ronda de la CONCACAF haya sido de su agrado, los invito a que estén al pendiente de todos los detalles de los equipos regios a través de Oncediario.com.